hola amigos bienvenidos a mi canal hoy amigos les quiero mostrar las crías de blanca ellos ya tienen 21 días como ven amigos aquí están allá tiene su chupón de agua que está tomando un manchito ella que está aquí en mi cama es la más enanita es de hembrita aquí amigos con las crías de blanca como lo ven ustedes están preciosos hermosos para la edad que tienen ellos por los días hay amigos también tienen está comiendo su lechoncina plus ellos amigos están comiendo el pic que ya les quité ya y ahora les cambie con la lechoncina plus ahorita están comiendo la lechoncina plus y como ya están grandes como ven ustedes allá tienen su chupón de agua ya están tomando agua también siguen con la mamá para allá tienen que pasa allá es mamá y acá duermen ellos ahí están ahí la pajilla duermen ahí ahí tienen un foco de luz así amigos están preciosos están hermosos hay tres machitos y tres cendritas ahí están amigos así paran todo el día van jugando pasan a la mamá regresan ahí están amigos están preciosos la mamá está ahí al lado ahí están amigos están preciosos la mamá está ahí al lado gracias amigos adiós espero que les haya gustado este vídeo que les estoy mostrando las crías de blanca bueno amigos adiós gracias gracias